Quedó humillado y abandonado. Una vez más, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tomó el escenario, pero no para liderar, sino más bien para protagonizar un espectáculo de súplicas desesperadas hacia sus aliados de Occidente, solicitando ayuda urgente para su enfrentamiento con Rusia. Pero, ¿acaso cree Zelensky que sus socios prestarán atención a sus ruegos cuando el Medio Oriente arde en llamas, corriendo al riesgo de ser fuertemente atacados por Irán? Pues parece que el mandatario de Ucrania acaba de tener un golpe de realidad, viendo cómo se convierte en un experimento más de un bloque incapaz de ofrecer, más que gestos vacíos. ¿Será entonces que Zelensky se rendirá ante Putin? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Lo dejaron en el olvido. Esto es lo que está pasando con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, quien en medio de su enfrentamiento con Rusia ha salido a exigir el apoyo occidental para poder llevar a cabo sus misiones en el este de Europa, viéndose atrapado en un vergonzoso juego de arrogancia y desesperación. Y es que, tras un largo periodo lleno de actitudes hostiles y desafiantes por parte de Zelensky, el líder de Ucrania ahora se encuentra preocupado por los pocos recursos que le quedan para hacer frente a la nación de Vladimir Putin, que continúa avanzando sin problemas en la región. Es por ello que, ahora, analizando a profundidad su situación, Zelensky ha pegado el grito en el cielo, suplicándole ayuda a sus aliados occidentales. Sin embargo, la atención del bloque ha dado un giro dramático, desviándose de la crisis de Ucrania y el enfrentamiento con Rusia hacia los crecientes conflictos en el Medio Oriente. Así, Zelensky, en un tono de franca desesperación, ha admitido en repetidas ocasiones la dependencia de su país respecto a la asistencia que aún no ha llegado desde Washington, por lo que, en sus palabras dirigidas a CNN, expresó Si el Congreso no ayuda a Ucrania, Ucrania perderá la guerra. Además, según informes de Blomberg, el esfuerzo militar ucraniano está al borde del colapso, marcando un punto de inflexión crítico en más de dos años de conflicto, mientras que la Organización del Tratado del Atlántico Norte contempla un supuesto plan de resistencia quinquenal para Kiev, dotado de 100.000 millones de euros. Sin embargo, la falta de consenso entre los países miembros de la Alianza arroja dudas sobre la viabilidad de esta iniciativa, como lo sugieren los informes recientes de sus reuniones. Es algo que, para los que conocen los manejos del bloque, se sabe que, en realidad, no será efectivo. De esta manera, en un aparente acto de desdén, las supuestas preocupaciones por el presidente Zelensky y su nación han sido completamente relegadas al olvido, eclipsadas por las crecientes tensiones entre Irán e Israel. No obstante, la atención de Occidente en este conflicto ya no es un tema de intereses, sino más bien de supervivencia. ¿Por qué razón? Pues sucede que, luego de haber estado apoyado constantemente al régimen de Netanyahu, ahora los del bloque están con miedo ante la posible represalia que los persas puedan tomar, sobre todo tras sus más recientes declaraciones. Recordemos que no hace mucho la administración de Brahim Raisi aseguró que toda nación que haya atentado en su contra pagará muy caro las consecuencias. Una advertencia que causó terror principalmente en la potencia del norte. Una nación que, como bien sabemos, ha sido apañadora de cada uno de los crímenes cometidos por los sionistas contra el eje de la resistencia. Y justamente por ello es que los occidentales consideran que no se pueden dar el gusto, entre comillas, de seguir desperdiciando su armamento y recursos en un enfrentamiento prácticamente inganable, como lo es el conflicto que Zelensky mantiene con la poderosa nación de Putin. Así, irónicamente después de presumir de su poderío y liderazgo, tanto el presidente Biden como sus homólogos Zelensky y Netanyahu ahora se encuentran en la incómoda posición de tener que implorar por su supervivencia ante naciones como Irán y Rusia. De esta forma, mientras el ejército ucraniano lanza desesperados llamados de auxilio debido a la escasez de soldados y municiones y mientras sus posiciones retroceden frente al avance ruso, Occidente se encuentra debatiendo tímidamente sobre la continuidad de su apoyo al gobierno de Zelensky. Y es así como esto demuestra que prácticamente el apoyo hacia el presidente ucraniano, que ahora se encuentra en un completo abandono, era cuestión de poco tiempo. Un asunto que deja a Zelensky como un títere más del bloque, al que pone en riesgo para luego abandonarlo a su suerte. Una vez que ven todo perdido. Sin embargo, queda claro que Brodomir Zelensky tampoco es la víctima de esta historia, pues teniendo inicialmente la oportunidad de evitar la extinción del conflicto con Rusia, prefirió continuar con sus aires de grandeza, creyéndose indestructible, por la ayuda de Occidente, que de hecho no sirvió de nada desde un inicio. Así, ante esto, según informaron funcionarios de la nación de Emmanuel Macron, Ucrania parece haber trazado dos planes desesperados. Resistir lo que queda del 2024 y lanzar una ofensiva de último recurso hasta el 2025. Pero como bien mencionábamos, las cosas en Ucrania están yendo de mal en peor. Y no es un simple rumor, sino que esto ha sido expuesto por reconocidas agencias de noticias que ya han mostrado, incluso con cifras, la lamentable realidad de la nación de Zelensky. Sucede que recientemente Blomberg subrayó cómo los ataques con misiles de Rusia contra el sistema energético de Ucrania habían perjudicado a Zelensky. Asimismo agregaron, el bombardeo de su segunda ciudad más grande y los avances a lo largo del frente están avivando la preocupación de que el esfuerzo militar de Kiev está a punto de romperse. Además, según un funcionario consultado por el medio, un posible colapso de las defensas ucranianas abriría la puerta a un avance del ejército ruso de una magnitud no vista desde las fases iniciales del conflicto. Los próximos meses representarán la prueba más dura para Ucrania. Señalaron también los funcionarios, dado que la opinión pública muestra cada vez más fatiga frente al prolongado conflicto con Moscú, especialmente en Kharkov, la segunda ciudad más importante después de Kiev. Mientras tanto, Zelensky, el comediante convertido en presidente, se encuentra ahora en el epicentro del caos, presidiendo sobre la nación abandonada a su suerte, donde los llamados de auxilio se pierden en el vacío de la indiferencia occidental. Y así, sus ansias de liderazgo y sus intentos desesperados por mantener la cabeza en alto ahora parecen más propios de un triste espectáculo de circo que de un mandatario legítimo. Por su parte, Biden, el autoproclamado bastión de la democracia occidental se tambalea en el escenario mundial, donde su retórica de fortaleza y liderazgo se desvanece ante las amenazas reales de Rusia y la creciente sombra de Irán. ¿Dónde quedaron sus promesas de apoyo inquebrantable a los aliados? ¿Acaso se evaporaron junto con su voluntad de enfrentarse a verdaderos desafíos? ¿Y qué decir de Netanyahu, el halcón de Medio Oriente, cuyo poderío militar no puede evitar que su nación sea amenazada por las represalias de Irán? Sus bravuconadas y demostraciones de fuerza se demoronen ante la perspectiva de un enfrentamiento real, dejando al descubierto la fragilidad de su posición y la vacuidad de su retórica belicista. Sin embargo, en el otro lado del tablero geopolítico, Rusia y su líder, Putin, observan con deleite cómo Occidente se enreda en sus propias contradicciones y debilidades. Ante su poderío militar imponente y una voluntad política inquebrantable. Y no podemos olvidar a Irán, el enemigo silencioso que espera en las sombras, listo para cobrar venganza por las acciones temerarias de Occidente en el Medio Oriente. De esta manera, el telón cae sobre el patético espectáculo de Bordomir y Zelensky y sus aliados, donde el mundo observa con desdén cómo estos líderes fallidos arrastran a sus países hacia el abismo, incapaces de enfrentar las amenazas con determinación y coraje. Por ello, su legado será recordado como un triste recordatorio de los peligros de elegir la vanidad sobre la virtud y la retórica sobre la acción. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande